La reunión con el Secretario de Hacienda, José Antonio Mí, estuvo ahí en pleno de la propia Secretaría, estuvo el Subsecretario de Ingresos, Subsecretario de Ingresos, estuvo la coordinación con entidades federativas, en fin, la plana completa de la Secretaría de Hacienda, en donde se hizo un análisis del paquete económico 2017 que se acaba de entregar hace más y media, dos semanas, y que está precisamente en estudio por parte del Congreso de la Unión. Lo que nosotros vemos es un paquete económico realista, un paquete económico duro ciertamente, pero realista en función de las circunstancias que están viviendo, en primer lugar a nivel mundial, con una enorme volatilidad en los mercados, con un crecimiento lento en las principales economías, una disminución en el precio de las materias primas, principalmente el petróleo, que eso impacta de manera directa las finanzas públicas. Y en el entorno nacional vemos un, digamos, cuadro macroeconómico más o menos sólido, con una política monetaria y fiscal ordenada, pero ciertamente con dificultades para poder tener la cantidad de ingresos que se requiere. La caída en el precio del petróleo que ha disminuido los ingresos ha sido de alguna manera compensada con un incremento en la capacidad de captar ingresos gracias a la reforma fiscal. Pero bueno, definitivamente que hay rubros que preocupan, como el tema de pensiones y el costo financiero de la deuda. Esto está limitando los ingresos de forma importante y lo que vemos es que el gobierno federal se va a dar un apretón de cinturón muy fuerte, muy muy fuerte. Afortunadamente las transferencias y participaciones a las entidades federativas no están disminuyendo. Estamos hablando de poco más de 5% en términos reales, lo que crecerá en el año 2017. Pero nos preocupa que los programas federales puedan afectarse, como el tema de los programas de concurrencia de Zagarpa, que prácticamente se fue a cero, y que son programas con los cuales se le pueden dar apoyos al campo. Ese junto con otros son las afectaciones que preocupan. Vemos un cierre para el año 2016 muy complejo. Ya tuve yo conversación con varios presidentes municipales aquí en Colima, que también están viendo con dificultades el cierre de este año. Tenemos que prepararnos para cerrar bien, pagar aguinaldos, y evitar en la mayor medida lo posible comprometer los recursos del 2017, o hacerlo lo menos posible. El tema de finanzas públicas es un reto serio, que solamente con disciplina, apegados a la ley, y con honestidad, lo vamos a superar. Pero se requiere de mucha rigurosidad la toma de decisiones para poder establecer el equilibrio financiero.